Muy buenas mis dementes amigos, aquí está vuestro amigo Madness en un nuevo episodio de Mega Man X2 Ahora, después de haber vencido a uno de los tres que habíamos matado previamente, aunque fue empezado de nuevo como ya lo dije la otra vez Ahora supongo que será otro que nos va a tocar y más o menos creo que sé quién puede ser de los dos Viendo el panorama de dificultad, creo que sí, pero bueno, vamos a ver qué nos depara en este nivel Y a ver, cuanto antes lleguemos a quién está detrás de todo esto, mejor ¡Adán! ¡Oiex! ¡Vamos lever! ¡Vamos lever! ¡Vamos! Bueno Vamos allá, yo creo que vamos bien, ¿sí? Yo creo que vamos bien, pero con cuidado. Bien, venga! abajo a pilar, vamos, vamos, uy, fuego, no, paso, que me de, tengo mucha vida, y es igual que casi me mato, uepa, uepa, eh, lo otro le hago, lo otro le hago, ay, que bueno, bien, vamos a ver, si es quien yo creo, vamos a ver, vamos a probar, uepa, que plataformas, quien esta, eh, el viejo, bien, sabia que era el, bien, si no me equivocaba, menos mal que, ay, que recargue los tanques, esto lo voy a empezar a hacer mucho, eh, que es falso, me da mucha gracia, no, eso, no me lo creo, pero, eso es falso, vale, eso sí, vale, eso sí se ha comido, pero con cuidadico, joder, vale, vale, ya, ya, ya me da mucha gracia, ya, 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 ya ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos bien! ¡Aaah! ¡Pey! Voy a usar otro tanque. Voy a... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya, aquí a poquito! ¡Viene, cómete esa! ¡Cabrón! ¡Aun! ¡Vete a poquito! ¡Te mueres, muérete, 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 muérete! ¡Casi, mira, como la cague, muerto! ¡Asqueroso, viejete! Esto es imposible, ¿eh? Pues, hasta luego, viejete. ¡Joder con el viejo de los cojones! ¡Pero bueno, lo he logrado! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Sigamos adelante! ¡Apuntamos el nuevo código! ¡Apuntamos el nuevo código! Y ya, nos vemos en el próximo episodio. Así que, se despide vuestro demente, amigo. ¡Adiós!